bien afanado el hombre como todo un hombre de casa mío así es es una licra media pantorrilla lo que pasa es que aquí se encoge la ropa también en la lavadora en la secadora se encoge se encoge pero ya después uno la vuelve a la normalidad todo estirado es una blusa vos voltea no es así ponerlo bien es una blusa es un top qué crees vos que es un calzón y esto para donde crees que va donde crees que iba eso bien sexy me agotaste de las nubes dobla bien la moto mal hecho está dejando y y y i y y i Gracias por ver el video.